Chicos, perdón si ando con el pulso de maraquera, pero la que sigue temblando soy yo. Estuvo horrible el temblor aquí en Acapulco. Dicen que fue de 6 punto y pico grados, yo creo que fue de más, como unos 7, porque miren, se cuarteó la pared. Aquí hay unos pedazos de pared. Y la alberca, parece alberca de olas, horrible, horrible. Sentí que se iba a salir el agua. Se me cayeron cuadros, vasos, muchas cosas. Se nos cayó el cuadro, uno que era de mi suegra, se vino para abajo. Se me cayó una piñita que había comprado en Prichos hace años, le tenía mucho cariño. Los cuadros unos se me cayeron. Miren cómo quedaron los portarretratos, ya bien chuecos. Algunos se me cayeron también. Ahorita ya recogimos un poquito para no cortarnos, porque tenemos la corredera. Y se me cayeron tazas, platos. Tenía aquí en la alacena también, se nos vino para abajo, unos vasos todos que eran nuevos. También se cayeron, ya medio recogimos. Se nos cayó un sellador que teníamos uno viejo. Se cayeron charolas. Han habido bastantes réplicas, yo creo que van a seguir. Un compañero de trabajo me dijo que hubo o hay más. Ay, la que sigue temblando soy yo. Ay, Dios mío. Es que ahorita hubo una réplica, por eso estamos acá afuera. Más de 20. Yo creo que esta noche no vamos a poder dormir, chicos. No, 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 no. Yo pensaba bañarme, porque ahorita acabo de arreglar el refri. Dije, me voy a relajar, me voy a acostar. No, no voy a poder ir aparte. La recámara está súper tirada. Se cayeron varias cosas. Todo mi clóset se vino abajo. Los videojuegos de mi esposo también. Se cayó un pedazo de cemento que ya andaba un poco suelto. Y pues siento que hasta es peligroso. A lo mejor hasta vamos a dormir afuera. Ahí está, sigue temblando. Sigue temblando, sigue temblando, Diosito. Ay, no, que Dios nos haga reconfesados, en serio. Oh, no. A ver nada más cómo quedó aquí. Se cae el pedazo de los... Esta cosa. Miren, en el clóset todo tirado, todo se cayó. Sellándolo esto. Ay, no sé. Se separó una parte. Miren, mi cuadrito. Esto me lo regalaron en nuestra boda. Nos lo regalaron y se cayó. Miren, también esto se cayó. Digo, son cosas materiales que se reponen. Eso es lo importante. Eso... Eso no importa. Lo importante es que estemos bien. No nos pasó nada. No nos cayó encima nada. No me ha dado cuenta. Miren, también se cayó. Esto ya lo recogió mi esposo. Se rompió. Está temblando otra vez. Está temblando otra vez. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, no. Les juro que estoy muy nerviosa. Yo casi no lloro con temblores, pero estuve muy nerviosa. Y ahorita... Sí, me andó mucho. Me puse muy nerviosa. Qué horrible se sintió el temblor. Horrible. Y yo iba manejando cuando fue el 19 de septiembre, pero... No, no se le compara. Este estuvo horrible. El peor que he ido aquí en Acapulco en mi vida. En serio, sin exagerar. No puedo estar tranquila. Se han sentido réplicas pequeñitas. Que también tembló en Puebla, en Oaxaca, en Veracruz. Pero que el epicentro fue aquí en Acapulco. Pero estábamos nerviosos porque... Decían que iba a haber alerta de tsunami, pero... ¿Desmitieron eso? Dijeron que no. Si no, pues hasta la azotea no se íbamos a subir, pero... No, 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 no. Horrible. Había temblado poquito. Aquí estamos acostumbrados a los temblores, la verdad. Pero este estuvo... No sé. No sé ni cómo explicarlo. Yo iba a tirar la basura. Estaba haciendo el quehacer de anoche. Y de pronto me detuve porque... Sentí primero así, el temblor. Y luego así. O al revés, ya ni supe. Y pues... Sobre la más gritona de la calle, empecé a decirle a mi hijo y a mi esposo que se bajaran, que se vinieran aquí al patio. Pero no sé cómo describirles la sensación que sentí en serio hoy, esta noche. Porque hagan de cuenta que... Que en cuanto estaba temblando... Yo pensé que se me iba a venir encima, no sé, el edificio que tengo al lado. Es un hotel muy viejo y le tengo miedo porque siento que se va a derrumbar un día de estos. Y los fregados vamos a hacer nosotros. Así que que lo vendan o que ya hagan ya la demolición porque no podemos estar así. Se cayó una parte. Sentí como que mi cuerpo... No sé si a ustedes les ha pasado. Sentí como que mi cuerpo se salía. Se salía de... De mí... Estaba como en shock. Yo sé que no debes de correr, pero... La verdad... Le volé y le dije a mi hijo, bájate, bájate. Mi esposo se estaba bañando, imagínense. Le agarré uno del baño, el temblor. Y este... Y fue una sensación fea porque... A pesar de que yo estaba como en shock... Pues me moví, agarré también a mi perro, lo bajamos y... Y aquí andamos. No sé, no sé cómo explicarles. Sigo muy nerviosa, estoy muy alterada. Yo soy una persona súper zen. Pero ahora sí... Debo decir que... Estoy descontrolada. Estoy temblando todavía. Es que no deja... No deja de temblar. Y mañana... Es mi vacuna. No sé si... Si la van a suspender. Es mi vacuna de... De la segunda dosis. No sé si la van a posponer. No sé, nada. Lo bueno es que tengo internet y ahorita un poco de luz. Bueno, no, tenemos luz. Para estar al tanto de las noticias. De las redes sociales. De las páginas oficiales. Y todo del gobierno. Y han estado viniendo aquí los de la fiscalía. A preguntar cómo estamos. Porque... Nos vieron afuera. Que tuviera mucho cuidado. Y hoy no vamos a dormir definitivamente. Soy una mujer de fe. Héroe rece el doble. Nuestro deseo inventador enemigo. Se los juro. Cuídense. Héroe. 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 Gracias.